... Recuerda, me trae mucho, recuerdo porque ya lo que estaban con nosotros ya no hiciste, viste y ya creo que quedamos Aramés, Vicente, el maestro, yo y ahí no va, paramos de contar ya lo poquito que quedamos peleando como guaculari Es la primer cantata sudamericana La orquesta folclórica de la provincia de Misiones fue pionera en muchísimos aspectos Primero fue la primera orquesta folclórica a nivel país la primera orquesta fundada y con respecto a los ensayos de la cantata es lo que más recuerdos me trae porque eran tremendos, era ir a las 7, 8 de la noche y estar hasta las 11, vaya hasta las 12 eran ensayos interminables y la cantata Ismael la iba escribiendo y se iba armando conforme la circunstancia porque de pronto surgían inconvenientes y había modificaciones o sea que fue un trabajo arduo de varios meses varios meses de ensayo y de probar intérpretes y de acomodarlo Inclusive la cantata se estrenó también en el Teatro San Martín en Buenos Aires ¿Por aquí lleva? Sí, más o menos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero hicimos actuaciones inclusive fuimos a hacer por el interior por... ¿qué parte? Salto estaba ahí y se hizo en Salto estaba ahí creo que se hizo una noche que se hizo un frío que casi nos morimos todos Tienen en forma reducida y en una hora un conocimiento sobre la historia de Misiones y la relevancia que tiene para los misioneros la figura de Andrés Bocurarí Muchísimas personas no lo conocían y fíjate vos que hoy tiene los reconocimientos que se han logrado y yo pienso que la mayoría de esos logros son a través de que recibió difusión la figura de Andrés Bocurarí a través de la cantata general